...y de otra. Analice, pasen limpio lo que está pasando, por favor, Guiñazú. Las chicas tienen la sangre caliente, no especulan con nada, ¿eh? Va al frente Cuevas. Me puso dos buenas manos boleadas. Fíjate cómo entra a la izquierda ante... Ruth Aquino, que también hizo lo suyo. En una pelea que se encendió de golpe. Con Cuevas y con Aquino. Con la derecha de Aquino. Con la derecha también de Cuevas. No se sueltan, ahí están en el click. La que engancha ahora es... Cristina Cuevas, que me dijo soy la mejor gestora. Otra gestora, profesor. Callado, la próxima te vas, ¿eh? Otra especialista en el 0-8, ¿no? ¿Cuántas que hay? ¿A quién le dijo callado Carlos Gómez? A Alberto Zacarías. El vehemente técnico de Ruth Aquino. Que muestra el enojo. No, no. No. No.